Estamos denunciando las maniobras que está haciendo CDC, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, desviando recursos de programas públicos. Es decir, se colocan oficinas apócrifas, donde la gente se le hace pagar 30 pesos por una fotocopia de una solicitud de programa. Esto lo hemos denunciado desde hace seis meses ante la gente de Desarrollo Social, el licenciado Palemón Pineda y el licenciado Yismael. Y ellos revisaron en dos ocasiones y dijeron que no tenían nada que ver con ellos. Pasa el tiempo y ahora resulta que están empezando a hacer, que ahora le hablen a la gente por teléfono para que se presente a las oficinas que están aquí en Horacio Zúñiga y Calle Pino. Y ahora le están diciendo a la gente que vuelva a cooperar y que les van a dar el programa. Cuando en esas oficinas despache Desarrollo Social del Estado. Además, porque a través de una supuesta candidata independiente a la presidencia municipal de Chimalhuacán, están diciéndole a la gente que van a bajar apoyos hasta por un millón de pesos para los pequeños comercios. Eso es desvío de recursos, eso es manipulación, eso es jugar con la necesidad de la gente. Dirigentes de varias organizaciones del proyecto Nuevo Chimalhuacán, así también como está presente la directora de Desarrollo Urbano Municipal, la licenciada Laura Rosales, la licenciada Almadelia Aguirre Mondragón, directora del sistema DIT Municipal, quienes traían o traen los expedientes de la gente que ha sido. Nos vamos, pero luego regresamos. Se ve, se siente, el proyecto está presente. Se ve, se siente, el proyecto está presente. Se ve, se siente.